Cómo poder olvidar tu sonrisa Cómo poder sacarte de mi mente Cómo poder si no puedo aceptar Que te encuentras lejos Cómo poder si ya no puedo mirar El cielo azul porque aún te encuentres en mi vida Saciéndome amor Que solo llenas con una mirada Mirada que solo me hace volver a nacer No pienso perderte Ni entregarte a ningún desconocido Ni caminar por el mundo solo y vacío Me he dado cuenta No tengo nada sin tu amor No pienso perderte Estoy seguro que tú eres mi vida Porque he soñado siempre estar a tu lado Dame tu luz para estar aliviado No pienso perderte No pienso perderte Cómo poder olvidar tu ternura Cómo poder vivir y no tenerte Cómo poder si no puedo aceptar Que te encuentras lejos Cómo poder dejar lo que más amo Cómo poder perder las esperanzas Y cuando voy a ti Cuando voy a ti Veo en tus ojos el amor que aún me tienes Deseando siempre estar por siempre a mi lado No pienso perderte No pienso perderte Ni entregarte a ningún desconocido Ni caminar por el mundo solo y vacío Me he dado cuenta No tengo nada sin tu amor No pienso perderte Estoy seguro que tú eres mi vida Porque he soñado siempre estar a tu lado Dame tu luz para estar aliviado No pienso perderte No pienso perderte No pienso perderte Ni entregarte a ningún desconocido Ni caminar por el mundo solo y vacío Me he dado cuenta No tengo nada sin tu amor No pienso perderte Estoy seguro que tú eres mi vida Porque he soñado siempre estar a tu lado Dame tu luz para estar aliviado No pienso perderte No pienso perderte